¡Hola! Hoy vamos a hacer esta tarta de cumpleaños Eterna con cajas de fósforos y técnica de cartonaje perfecta para festejar los cumpleaños de todos tus amigos y tenerla a mano cada vez que la necesites así es que quédate conmigo, dame tu like y suscríbete a mi canal contacta conmigo por whatsapp y entérate antes que nadie de los próximos videopremios para hacer esta tarta de cumpleaños vamos a necesitar 4 cajas de fósforos y los vamos a forrar con papeles de colores así es que mide el largo de tu caja de fósforos y luego corta una tira de papel de algún color añadiendo 2 centímetros al largo de tu caja de fósforos mira que entre muy bien y luego realiza los dobleces para forrar mucho mejor la cajita una vez que tengas los dobleces bien hechos aplica pegamento en barra sobre la cajita ves haciéndolo de lado en lado, primero una de las bases y pégala contra el papel y luego vas poniendo pegamento sobre los otros lados y vas pegando el resto de papel ves haciéndolo lentamente para que no te quede ninguna arruga con la tijera realiza piquetes en las 4 esquinas para poder doblar el papel sobrante hacia adentro retira la cajita de cartón que viene en la parte de adentro de la caja y luego aplica pegamento en las pestañas así podrás doblar hacia adentro el papel sobrante y te quedará perfectamente forrada la cajita si te está gustando este vídeo pica ahora mismo en el botón de suscripción para seguir recibiendo ideas chulas como esta así es que lo que sigo haciendo es forrar cada cajita de un color de papel distinto porque quiero hacer una tarta que me pueda servir tanto para mis amigos como para mis amigas así es que lo estoy haciendo de todos los colores prácticamente y entonces estoy forrando unas en amarillo, otras en rosa, otra en azul y otra en verde igualmente estos colores combinan perfectamente con el papel decorativo que estoy poniendo en otras partes de la tarta una vez que tengo forradas las cajitas le vuelvo a poner el cajoncito de dentro y ahora que las tengo todas juntas pues vamos a seguir decorándolas he recortado unos rectángulos del tamaño del cajoncito de un papel decorativo con velitas de colores y lo voy a pegar justo en la parte de delantera del cajón no necesitas más que 4 rectángulos porque solamente vamos a decorar la parte delantera del cajón no la parte trasera ahora que ya tenemos los cajones decorados vamos a hacer una perforación en cada uno de ellos porque vamos a poner un tirador y lo que vamos a usar es un pedacito de cinta al que le vamos a hacer un nudito de un lado intentando que sea un nudo bastante gordito para que quede atascado en el agujero yo lo que voy a usar para pasarlo es nada simplemente la tapa de un bolígrafo de un bic y puedes usar también un palillo de madera para pasar la parte digamos blandita la que va a ser el tirador por el agujero tirada y que quede atascado el nudito de esa forma ves se abre y se cierra el cajón sin problemas ahora vas a acomodar tus cajitas de fósforo formando un gran cuadrado un cuadrado bastante grande al que le vas a tomar las medidas acuérdate de que todos los tiradores deben de estar hacia afuera para que se puedan abrir muy bien tómalas de las medidas al cuadrado y anótatelas utilizando las medidas del cuadrado formado por la caja de fósforos vas a recortar un cuadrado de cartón de cualquier cartón reciclado que tengas de caja de cereales, de caja de galletas o de caja de helados en mi caso era una caja de helados y lo que vas a hacer luego es forrar con un papel decorativo en este caso estoy escogiendo este de nubes y globitos lo vas a forrar usando el pegamento en barra y poniendo realmente abundante pegamento entonces pégale el papel encima pásale la regla para evitar cualquier burbuja o arruga y luego dale la vuelta y vuelve a pasar la regla posteriormente lo que vas a hacer es recortar las esquinas puedes hacerlo en ángulo o puedes hacerlo en diagonal como a ti más te guste y vamos a pegar estas solapas por encima del cartón con más pegamento en barra e intentando que no quede ningún tipo de arruga yo siempre le paso la plegadora porque así también es una forma de apretar el material para que quede bien pegadito y no se me escapen luego las esquinitas sin pegamento o que me queden así como flotando realmente te lo recomiendo y si no quieres una plegadora utiliza un cuchillo sin filo de esos redondos o una cuchara entonces ahora lo que hay que hacer es pegar las cajas encima del cuadrado de cartón fíjate que hay que irlas pegando siempre teniendo en cuenta que los tiradores tienen que ir hacia afuera yo he estado combinando el orden de las cajas de acuerdo al orden de los colores para que quede como si fuese un arco iris y también he ido combinando la posición de los tiradores que van en dos colores fíjate que lo estoy pegando con silicona caliente y voy apretando muy bien para asegurarme de que esté bien pegado ahora vamos a hacer una decoración para la parte de encima de la tarta así es que yo estoy usando un sello de cupcake tú puedes usar el sello que tú quieras con un motivo que tú quieras y he puesto el sello sobre un doily bueno primero era una tartulina que la recorté en forma de doily y luego volví a estampar en papel decorativo y recorté las piezas para formar un cupcake de papeles decorados luego simplemente los he recortado y los he pegado uno encima del otro para hacer como que el cupcake era de colores ahora lo que voy a hacer es la tarjeta parante y simplemente he recortado un rectángulo de cartulina como si fuese el tamaño de una tarjeta más pequeño que el cuadrado de la parte superior de la tarta lo que hay que hacer es doblar esta tira por la mitad y luego a cada extremo doblarle un centímetro para que nos ayude a hacer de parante para decorar el parante he recortado un rectángulo de papel decorativo de corazoncitos al que le estoy pegando una tira del mismo papel que había puesto en los cajones encima voy a poner la decoración del doily y también lo que voy a hacer es aplicarle espumas dimensionales para que tenga un poquito de relieve he escogido el motivo del cupcake nada porque es una tarta de cumpleaños una vez que tengo esta decoración hecha ya la puedo pegar sobre el parante al final voy a pegar el tail Aplica pegamento sobre la solapa del parante y luego simplemente pégalo centrado sobre la tarta. Espérate unos minutitos y ya podrás tener tu tarta lista. Ahora solamente queda poner unas velitas en cada cajón y la tarta estará lista. Espero que este proyecto te haya gustado. Márcalo como tu favorito y con un me gusta, suscríbete a mi canal, sígueme por redes sociales, compártelo con tus amigos y haz clic sobre estas imágenes para ver más vídeos. Nos vemos muy pronto. Adiós.